Amor de Dios Tu inmensidad El hombre no podrá contar Y comprender la gran verdad Que Dios al hombre pudo amar Cuando el pecado entró al lugar De Adán y Eva en Edén Dios los sacó Más prometió Tu salvador también Amor de Dios Brotando estás Inmensurable Eterna Por las edades durarás Inagotable Raúda Si fuera tinta Todo el mar Y todo el cielo Un gran papel Y todo hombre un escritor Y cada hoja un pincel Para escribir Para escribir De su existir No bastaría Jamás Él me salvó Y me lavó Y me da el reino Y me da el reino Amor de Dios Que tanto estás Inmensurable Eterna Por las edades durarás Inagotable Y me da el reino 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 Si fuera tinta Todo el mar Y todo el cielo Un gran papel Y todo hombre un escritor Y cada hoja un pincel Para escribir Para escribir De su existir No bastarían Jamás Él me salvó Y me lavó Y me da el reino Además Amor de Dios Brotando estás Inmensurable Eterna Por las edades durarás Inagotable Raúl Root Cohe To